Hola amigos, les mando un cordial saludo desde acá en un lugar del Mediterráneo donde sigo de vacaciones muy merecidas. Bueno, ¿qué creen? Pues resulta que la televisión azteca cumple 30 años de existencia. Qué lejano pasado aquel cuando tenía yo 37 años y me lancé a esta aventura con un grupo de cercanos colaboradores muchos de los cuales todavía están conmigo. Y a mucha honra. ¿Quién se iba a imaginar lo lejos que íbamos a llegar? Qué bárbaro. Y bueno, como parte de nuestras celebraciones se me ocurrió que vamos a regalar una casa. Una megacasa. Y para que no batallen, el ganador o la ganadora va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa. Tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse en la casa, ¿eh? Tampoco no se pasen. Y también vamos a regalar unos superautomóviles y esto y el otro. Bueno, ya les iré diciendo cómo va a ser la mecánica, pero pónganse abusados porque es aquí por las redes sociales. Todo eso va a pasar aquí en las redes. Yo siempre he pensado que la pobreza no tiene nada de bueno. Es una cosa que sucede, que existe naturalmente, porque cuando nacemos somos pobres, llegamos al mundo encuerados y sin nada. Nos cuidan nuestros padres, nuestras familias. Y poco a poco vamos adquiriendo poco o mucho. Pero no tiene de bueno nada la pobreza. Ojalá que más mexicanos, como yo, pensemos que lo bueno y lo bonito es ser ricos. Y para ser ricos se requieren muchas cosas. No es una receta fácil. Pero sí sabemos que ser pobre no tiene nada de bueno. Entonces, a mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que yo he logrado con alguno de ustedes. Entonces, ahí viene la rifa de esta casa. 20 millones de pesos y otros 10 millones en automóviles. Pónganse abusados y participen. ¡Saludos!